El Paredes Piqué, bienvenida, congresista. ¿Cómo le va? Muy bien, felizmente, contenta de estar en tu programa. Felicitaciones porque te está yendo bien y me encanta. Gracias, congresista. Así es que, a disposición para lo que quieras preguntarle. Sí, hoy día un día bien cargado y primero quiero preguntarle, ¿no? ¿Qué le parece este cambio de ministros? Decíamos que la noticia no iba por quienes entraban, sino por quienes salían. Nadie tenía previsto que saliera el canciller Javier González Olache. ¿A qué le pareció ese cambio? Ese cambio me parece muy bueno porque el canciller de verdad nos ha hecho pasar vergüenza internacional. Ha confundido las fechas de la historia de los incas, papelones tremendos, ¿no? También con las autoridades, con el embajador de Canadá, en su propia casa, diciendo... Por la ley de las ONG, ¿no? Sí, o sea, entonces yo creo que es un buen cambio, ¿no? Entonces, la verdad que no era una persona preparada para enfrentar un cargo tan delicado como el de las relaciones exteriores peruanas, que además nuestra cancillería tiene muy buena reputación internacional. La cancillería peruana y la diplomacia peruana es una institución muy respetada a nivel internacional. Ahora, el canciller era uno de los pocos ministros, según leía en algunas encuestas, que tenía valoración positiva, quizá también por ese verbo o por esa posición de última en Venezuela. Por ejemplo, en el tema de la OEA salió a decir casi casi a fundar un grupo de Lima II. Y lo que se entiende es que eso quizá no le gustó tanto a la presidenta y al premier. ¿Era una persona que podía opacar al número uno y a la número dos? No, yo creo que su estridencia... Bueno, podría ser que le diera más protagonismo a él que a la presidenta, ¿no? Claro. Pero quienes no deben haber estado contentos son los diplomáticos peruanos, porque eso es una vergüenza. Y nuestros diplomáticos son gente muy preparada. Es una institución de carrera, de gente respetable. Entonces ellos deben haber sentido una vergüenza inmensa al oír los despropósitos del canciller.